Aplicando la regla de paréntesis que acabamos de ver, esto sería 3x El menos afecta a esto, esto tiene un más, se convierte en menos A esto también, tiene un más, se convierte en menos Este más, se convierte en menos Este más, se convierte en menos ¿Y ahora cómo se resolvían esas ecuaciones? Pues aquí habré que cambiar de sitio, el menos 1, el menos 2x y el menos x Entonces, los que están bien los dejo Están en su sitio Y los que no, los cambio Los que están bien los dejo Creo que están mal los cambios Opero Y queda x Igual a 3 ¿Vale? Primer tipo, cuando hay menos Con paréntesis Segundo tipo, el que vamos a ver ahora Y luego os voy a sacar Os voy a sacar, vais a hacer lo mismo que están ahí Que Alejandro no lo ha hecho muy mal Cuando tienen un número multiplicando ¿Vale? Por ejemplo Cuando me digáis, sigo ¿Ya? Venga ¿Ya? Sergio, ¿ya? ¿Ya? Por ejemplo, esta ¿Qué hago? Sí Ahora sería 5 por x Menos 5 por 1 5 El río del amor Del amor Del amor Cariño, dime algo con amor Menos 3x Más 5 Entonces me queda 5x Menos 3x 2x 1 Me queda que x es 1 partido 2 Venga Otra más Y ahora os ponéis vosotros a trabajar Un poquito Que ya estoy malo ya Para trabajar tanto Que me alegro de verte ¿Tú no has visto Iron Man o qué? No Que lleva aquí el... No Su corazón Que no es corazón Pss 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 Venga No, no, si yo estoy tranquilo Y a mí me da igual Si Yo... Ahí pone campillos Ajá No pone campillos, ¿vale? Vale, vale Bueno Sigo o no? La última La última es así Ya esta es la más difícil que os puede caer Pero vamos ¿Qué hago? Pues esto sería 7 por x, 7x Más por menos, menos 7 por 1 7 Menos por más, menos 4 por x, 4x Menos por menos, más 4 por 2, 8 El río del amor Del amor Del amor Ahora viene Yulema Yulema Ahora vamos a explicar otro río del amor Vamos a decir Entra Y ahora viene una de las partes más importantes No Vale ¿Aribas a hacer algo? Es que no puedo seguir Sin charla Yo no te voy a dar a ti tu material Tu material lo tienes que traer tú Vamos a ver Esto es 7x Menos 4x Menos 4x Menos x 2 más 7x 2 más 7 es 9 menos 8 es 1 Esto es menos x No es x Truco del almendruco Se le cambia el signo a los dos Se le cambia el signo a este De menos más Y a este Entonces x es menos 1 Venga 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 Venga